La retención de servicio va a continuar, como bien lo decías vos, hasta que perciba los saberes el último empleado de la provincia, en el caso nuestro, de servicios públicos. Así que calculamos, según el cronograma de pago del Estado provincial, sería alrededor del día 23 de marzo, sin respecto al cronograma de pago. Lamentablemente, bueno, hemos tenido que llegar a esta medida. El gremio realizó ayer una asamblea en Rausso, nos comunicó, nos puso en conocimiento, estamos en pleno contacto con las tareas que se están realizando a nivel sindical. Y bueno, se cortó el hilo, más allá de anteriores encuentros que hemos tenido con ustedes, con otros colegas, transmitiendo, y la preocupación también de ustedes por parte de los medios y la situación en general de la institución. Hoy ya, bueno, nos toca directamente a los trabajadores, porque no percibimos los saberes de febrero, en tiempo y forma como determina la ley. Así que, bueno, preocupados por esta situación, preocupados por la fuente de trabajo, porque esto peligra y atenta contra la fuente de trabajo, y estamos, no somos ajenos al resto de las instituciones que están viviendo la misma, esta misma problemática, ¿no?, en el resto de los organismos, tanto de salud como de educación. Así que, bueno, vamos a estar haciendo presencia, obviamente, en nuestra fuente de trabajo, en nuestro lugar de trabajo, como todos los días, pero, lamentablemente, por la falta de recursos y, más que nada, seguridad y higiene, porque anteriormente lo hemos ido sosteniendo con impronta personal, digamos, propia, ¿no?, con fuentes propias de cada empleado, pero, bueno, lamentablemente esto ya, al atentar con nuestros ingresos, ya no tenemos cómo sostenerlo. Lo que veníamos sosteniendo, el faltante, la ausencia del Estado, que en parte, nosotros, reitero, la sosteníamos con fondos propios de cada compañero, hoy ya no lo podemos hacer porque no tenemos, no hemos cobrado. Así que, bueno, se ha venido abajo esto, no tenemos manera de continuar. Lamentablemente no tenemos manera de continuar. Estamos reservando lo poquito que podemos tener en el fondo de la lata, perdón, para atender emergencia en el caso de salud, de que no decaiga el servicio eléctrico para garantizar lo que es la parte del servicio de salud, hospitales y la parte de seguridad. Mauro, para que al vecino le quede claro, ¿cómo va a ser la atención por la mañana? ¿Y cómo van a ser, digamos, las actividades mínimas que ustedes van a realizar todas las semanas y los fines de semana? Porque queda, ¿no?, una guardia, tenemos entendido. La guardia, sí, la guardia mínima va a estar pendiente, como te decía recién, para atender justamente esto, las emergencias, más que nada no desatender lo que es el ámbito de salud y de seguridad, y escuelas, en el caso de las instituciones que estén brindando clase, pero el resto no tenemos elementos para poder continuar, porque, por ejemplo, en el cobro de la facturación o la impresión de la factura, estábamos poniendo recursos propios para comprar tóner, para los elementos de limpieza también estábamos poniendo recursos propios en nuestro bolsillo de cada empleado, entonces no da el ámbito de la delegación y de las otras delegaciones para seguir manteniendo lo mínimo, por lo menos la cuestión de los sanitarios, lo que respecta, de higiene, no lo podemos cubrir, entonces no están dadas las garantías para que el trabajador pueda cumplir su función como corresponde. Lo mismo sucede para el cobro de la factura, para imprimir una factura, ya nos estamos quedando sin tóner, sin papel, el analista del sistema tampoco le dio casi hace un año, porque esto que anunciaba el gobierno que en diciembre iban a dejar de pagar a los proveedores, nosotros ya lo estábamos viendo seis meses con anticipación. Y esto es una sumatoria, ya lo veníamos viendo, tres localidades hace un tiempo atrás sin energía eléctrica, Cerro Sentinela, Carralufú, Corcovado, Telsen, porque no le pagan combustible, y en el interior de la provincia, la mayoría de las comunidades del interior de la provincia, de las zonas rurales siguen abasteciéndose de energía eléctrica por generación aislada, esto significa que tienen grupos de electrógeno, para poner en funcionamiento esos grupos de electrógeno hace falta combustible, y la provincia no tiene para pagar combustible, se le debe una fortuna de 200 millones de pesos prácticamente, a YPF. La provincia está en deuda absoluta, es inconcebible, es inconcebible pensar y saber que la provincia está pasando por esta crisis, una provincia que fue y es absolutamente rica, y que recibió en distintas épocas de gobierno, recibió muchos fondos, estuvimos por momentos muy buenos económicamente, y no se supudieron aprovechar para poder hacer las inversiones adecuadas, y no tener que llegar a este punto de cataclismo institucional que estamos viviendo. Así que bueno, por un lado reitero, apenadísimo, realmente nos avergüenza la situación que estamos pasando, nos apena institucionalmente, pero no tenemos más que hacer, no podemos hacer más nada, somos responsables y atendemos el servicio de agua potable en la localidad de Loyo. En la localidad de Loyo hay 11 sistemas diferentes de agua, de tomas de agua, de sistemas de agua, en el pedregoso, en el desemboque, en el recón de lobos, en el casco urbano, varios de los sistemas de agua potable, la toma del agua es por arroyos, es superficial, eso se filtra, va a una cisterna y se pasa a un sistema de clorado, de purificación. En otros sectores de perforaciones, en algunos sistemas de perforaciones, lo ideal siempre es que existían dos bombas de rebombeo por cada sistema, hoy por ahí estamos faltantes de cinco bombas. Tuvimos la población, los vecinos del rincón, perdón, del desemboque, estuvieron cuatro a cinco días sin agua potable. El rincón currumagüeo es lo mismo, por faltante de agua, de bomba. En una oportunidad un privado nos adquirió una bomba, nos prestó una bomba. En otras oportunidades la mayoría de las veces la está comprando el municipio de Loyo. Sin el aporte de los municipios prácticamente no existimos, pero los municipios ya están peores que nosotros. en el sentido de infraestructura, ya más no le podemos pedir, porque también tiene que mantener el resto de cada localidad, lo que demanda. Así que estamos a la deriva, hoy por hoy para mantener las cinco localidades de la comarca andina, estamos a la deriva. Gracias. 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 Gracias.